Durante su visita a Manavir, presidente de la república, Lenín Moreno dio un ultimátum al disidente de la ex guerrilla de la FARC, Walter Patricio Arizala, alias Guacho, quien encabeza la lista de los más buscados por los asesinatos de tres periodistas y cuatro militares ecuatorianos. Damos diez días, diez días, para que se nos entregue al Guacho, a ese criminal inhumano, que se nos entregue a la justicia. El mandatario aseguró que el gobierno no se doblegará hasta localizar a alias Guacho, cabecilla del frente Oliver Sinisterra, acusado también de los ataques explosivos en Esmeraldas. Vamos a hacer que los capturen a todos, de uno en uno, los vamos a ir eliminando de su actividad delictiva, y van a ir donde merecen, que es la cárcel. El jefe de estado aseguró que el gobierno de Ecuador estaba dispuesto a negociar para conseguir la liberación de los periodistas secuestrados desde el pasado veintiséis de marzo. Yo manifesté, estoy dispuesto a cualquier sacrificio para salvar la vida de nuestros hermanos por esta circunstancia. Durante la agenda de actividades que realizó en Manta el presidente de la república, aseguró que la lucha contra la delincuencia y carteles del narcotráfico se reforzará en el país. Vemos muy cerca, por ejemplo, a la hermana Colombia, que durante seis décadas ha vivido en medio de balas, en medio de sangre, en medio de ira y en medio de sufrimiento. No queremos eso para nuestro educador. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.